La organización Save the Children con la ayuda de USAID presentó un informe de que duró 5 años aproximadamente en el cual lograron bajar la desnutrición de un 78% a un 62%. Todo esto en Quiché. La disminución la lograron a través de actividades agropecuarias y proyectos novedosos, beneficiando a más de 10.250 familias en 6 municipios del Quiché. Se logra disminuir 16% la desnutrición en 5 años. Son resultados que a nivel mundial son impactantes porque no se ve con mucha frecuencia que se logre ese tipo de resultados. Viendo cómo hacer una escala más grande, porque es importante 123 comunidades, pero aún más importante si podemos lograr todos los departamentos en el altiplano. Como un proyecto novedoso, a las familias se les entregaron cabras. La leche que producen es utilizada para nutrir a los niños. La orina de estos animales es aplicada como fertilizante a sus cultivos y finalmente sirven para comercializarlas. Después de dos meses estos niños fueron evaluados en peso y en talla. Y sí vimos que los niños que consumieron leche pues ganaron cinco veces más el peso de aquellos niños que no consumieron leche. Diecisiete millones de quetzales bimestrales se gastaban en entregarles las remesas condicionadas a las mujeres en el Quiché. Pero con este programa se ha demostrado que se les puede ayudar a producir y sacar a los niños de la desnutrición. Se ve claramente cuando se agrega actividades agropecuarias a lo de salud, nutrición, cambio de comportamiento. El proyecto busca ampliarse más tiempo en la región. Por una Guatemala en paz desde Quiché, Luis Morales y Héctor Cordero.